El Coral Island Hotel y Spa se encuentra a pocos pasos de la playa, en la localidad de Mazatlán. Cuenta con piscina de lujo, servicios de spa, restaurante, gimnasio y solariums. El Coral Island Hotel y Spa se encuentra a 1,5 kilómetros del acuario de Mazatlán y a 8 minutos en coche del centro de la ciudad. En las inmediaciones del establecimiento hay diversos restaurantes y cafeterías. Las habitaciones del Coral Island presentan una decoración de estilo minimalista y disponen de aire acondicionado, balcón, televisión portable y baño con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El Hotel dispone de solarium, zona de playa privada, bar, restaurante y spa con servicio de masajes y gimnasio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!